... ... ... ... ... ... ... ... Sí, nosotros hace unos momentos atrás, una patrulla del comando radioeléctrico, y más precisamente los motoristas, observan que por la calle Guinoa transitaba una persona que le llamó la atención, por ese motivo intentan identificarlo, este sujeto quiere evadir la acción del personal policial, pero es reducido inmediatamente, y en esas circunstancias que se logra establecer, por comentarios del mismo, que en la mochila que en ese momento llevaba, llevaba droga. Esto motiva que se convoque en forma inmediata al personal de la brigada de investigaciones, más precisamente al personal de toxicomanía, para realizar el procedimiento que determina la legislación en vigencia para este tipo de casos, así que después de haberse concretado las diligencias preliminares, se ha logrado establecer con los ensayos correspondientes, que se trataría de cocaína, la que llevaba esta persona, cuatro panes, los cuales han sido pesados, y arrojan un total de 3 kilos, 789 gramos, que han sido secuestrados, y se va a poner todo a disposición de la justicia federal. ¿Se sabe qué tipo de estupefaciente? Sí, como decía, es cocaína. Se le hicieron los estudios correspondientes, que se hacen acá en el lugar del hecho, y ha arrojado en primera instancia que se trataría de esa sustancia. ¿Se ha podido establecer la procedencia de esta persona y estimativamente su edad? Es un muchacho oriundo de Buenos Aires, de acuerdo a lo que figura en su documento de identidad, del partido de La Matanza, de 25 años de edad. ¿Ahora dónde fue trasladado? En este momento es trasladado a la comisaría 14 para realizar las diligencias judiciales del caso, la identificación correspondiente, fichas, fotografías, y todo lo que tiene que ver con el procedimiento que pide la justicia federal. ¿Inspector, él mismo dijo que tenía algo en la mochila? Sí, él hizo ese comentario en principio a los efectivos policiales, por ese motivo es que para asegurarnos de ello teníamos que convocar al personal especializado para que haga el procedimiento en presencia de testigos y utilizando los reactivos químicos correspondientes para determinar que se trataba o no de una sustancia prohibida. ¿Se circulaba por aquí de casualidad, digamos, o se había bajado de algún micro de la terminal? No, lo que mencionan los efectivos policiales es que iba en dirección a la terminal. No sabemos precisamente si a tomar algún micro o si lo hacía para pasar hacia el otro lado para el sector del parque oeste. ¿Lo hacía solo porque vemos que en la mochila traía ropita de bebé también? No, las personas se movilizaban solo y justamente con esta ropa envolvía los panes que se le secuestraron. ¿Estaban todos fraccionados? Eran cuatro panes con un peso aproximado de un kilo cada uno.